Mar Segunda, bienvenida. Muy buen día, muy buen día. ¿Qué tal, Paco? Mario, los extrañé muchísimo. No, la neta no. No, la neta no, porque andaba en una vacación bien a gusto. Pero lo chido de la vacación es regresar a un trabajo que te llena y que te hace muy feliz y que lo disfrutas muchísimo. Bien dicen que luego uno ocupa vacaciones, de las vacaciones, disculpe si traigo cara de como que un camión me atropelló, pero no nada más es por las vacaciones. Me uno a toda la gente que esta noche madrugada la pasó sin luz, con mucho calor. Híjole, qué cosa tan fuerte, por favor. Este FED, vaya a la Asunción Ábalos, no sé qué está pasando. Pero vaya. ¿Todavía están sin luz ahorita? Vaya, porque... ¿Eh? ¿Todavía están sin luz ahorita? Ahorita te hago el último reporte. Nos pasa el dato. Me comunico con mi mamá, porque a ver cómo está ahí la situación. Pero mientras, mañanas y noches agradables, un cielo mayormente despejado, soleado, baja probabilidad de lluvias. Este inicio de semana marca termómetros cálidos por la tarde y la presión atmosférica al momento en los mil dieciocho milibares. Todos los detalles más adelante. Perfecto, Marce, vamos a estar al pendiente de lo que nos proporciones en unos minutos más. Y quien también está listo, como todos los días, es Mario Leal, con un avance. Muy buen día, buen provecho. A quien ya está desayunando, bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo en este inicio de semana. Gracias a todos los que me escribieron ahí en redes, estuvieron al pendiente. Ya estoy aquí. Gracias a mis compañeras y amigas Evelyn Jiménez y de Yanía Alvarado, que la semana pasada ahí estuvieron informándolo a usted. Pues con estas algunas lluvias, calor y todo lo que se estuvo viendo, vamos a ver ahora en toda la República Mexicana cómo iniciamos esta semana. Porque les comento que tenemos un termómetro mínimo y máximo a gusto. Allá en la Sultana del Norte amanecen a solo 22, pero en la tarde se van hasta los 33. San Ixpotosí de los 14 a 26, igual máxima de 26 para Durango, Hermosillo 25 a 38. Ciudad Juárez de los 21 a 32, en Tijuana de los 16 a 27 grados centígrados, La Paz 24 a 33, área central del suelo nacional. Ciudad de México de los 12 a 21, con algunas precipitaciones esta mañana. Desde la madrugada, Puebla 11 a 21, Zacatecas 10 a 23 grados centígrados, en Creta Rock 12 a 26, Perla Tapatía máxima de 30 y Cuernavaca de los 16 a 24. Suroeste y Península Yucateca, a ver, Morelia 13 a 24, Oaxaca 15 a 24, Villahermosa 22 a 32, Blanca Mérida hasta los 34, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de los 19 a los 29 grados centígrados, Jalapa 15 a 21 y Cancún de los 25 a 31 grados centígrados, que por cierto, ahí andaba yo merengue. ¡Vámonos! ¿Qué sistemas hay en el momento de la República Mexicana? Tenemos dos zonas de inestabilidad, que acuérdese, así empiezan todas las depresiones tropicales, tormentas, etcétera, etcétera, siendo una simple e inofensiva zona de inestabilidad. Tenemos una frente a las costas de Texas, ligeramente cercana a Tamaulipas, con un 20% de desarrollo ciclónico, otra en el Pacífico, que bueno, acá se cooperan todos y se arma la lluvia. ¿Por qué? Porque esta zona de inestabilidad genera flujo de humedad hacia el centro del país, tenemos este canal de baja presión, que igual lo que significa es que va a traer lluvias, y por eso es que estuvimos viendo que en el área central vamos a tener todavía lluvias en la noche, madrugada, a primeras horas de la mañana del día de hoy, y tenemos a la tormenta tropical Celia. Celia, que Celia, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, no representa ningún riesgo para nuestro país, su posible trayectoria sería alejándose por completo de nosotros, pero eso sí, lo vamos a mantener estrecha vigilancia, porque por su cercanía pudiera generar oleaje elevado hacia la península de Baja California, y tan tan bye bye, se acabó. Tenemos la onda tropical número 7 de la temporada, que igual genera algunas lluvias en la franja fronteriza sur de nuestro país, o bueno, ya hacia el sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, toda esta zona. Atención para las precipitaciones ya el día de hoy, en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana. Vamos con las condiciones actuales de nuestro puerto Jaibo, ¿cómo iniciamos el día de hoy? Con una mínima de 25 grados, sensación de 26, probabilidad de lluvias baja en un 8 a un 10%, y la máxima estaría 32, pero ni se me emocione, porque la sensación térmica alcanzará entre los 26 a 27 grados centígrados, visibilidad 16 kilómetros, humedad 90%, nubosidad 34%, viento de componente este a una velocidad estable de 7 kilómetros por hora, y presión atmosfórica un poquito, un poquito, casi una elevada en los 1.16 milibares. Pues, a ver, saluditos por aquí, por allá, por Acuyá, al WhatsApp oficial de las noticias, gracias a quien nos escribió, saludos a quien nos ven en Tequila Jalisco, besos. Un saludo al señor Juan Diego García García, que nunca se pierde el pronóstico del tiempo, y a Diego Alonso García, y igualmente a Patricia García, que ya se despertaron, besos. Una felicitación para la señora Lupita Serrano, que ayer cumplió años. Buen día, Marcela, manda saludos a mi papá, Modesto Pérez Mata, y a la familia Muñoz Betancourt, de parte de Ruth, ahí están sus saludos. No se vayan ni se duermos, y continuamos con más aquí, en las noticias. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de nuestro estado. Primero, en la franja fronteriza, amanecimos a gusto con una mínima de 23, que es 24 grados centígrados, y la máxima característica, como siempre, la más cálida para Nuevo Laredo, de 38 grados centígrados, y ni una gota de agua para el día de hoy. En Ciudad Victoria, de los 21 a los 35 grados centígrados, zona sur, Tampico, Madero, Altamira y Mante, la mínima entre los 22, 24 a 25 grados centígrados, y la máxima sería de los 32, hasta 35 para Ciudad Mante. Pero no se me confíe, ya que para todos tenemos, para todos vamos a tener sensación térmica mayor. El caso de nosotros, Tampico, Madero y Altamira, que la máxima es de 32 a 33, la sensación oscilará entre los 36 a 37, y en Ciudad Mante, de los 38 a 39 grados centígrados para este lunes. Próximos tres días, ¿cómo iniciamos esta semana? Mañana martes, mínima de 24, máxima de 33, un cielo parcialmente nublado, en la mañana, y después totalmente soleado, con probabilidad de lluvias, de un 5 en 10 por ciento. Miércoles, mínima de 25, máxima de 34, con probabilidad de lluvias, igual de un 10 por ciento. Y para el jueves, de los 25 a los 33 grados centígrados, con probabilidad de presencia de lluvias, entre un 5 y un 10 por ciento. Tenemos un marcado inicio de semana, bastante parecido a estos próximos días. Si usted tiene planes, disfrute de las condiciones de nuestra zona conurbada. Sin embargo, tome en cuenta que el termómetro va a estar cálido. Las recomendaciones de protección civil, usted ya las conoce. Utilice ropa fresca y clara, evite los cambios bruscos de temperatura, por querer refrescarnos rápidamente, y tome suficientes líquidos. Aún hay más detalles de la información, quédate con nosotros. ¡Gracias!